Esta competencia arranca los ejemplares de la última competencia, retrasa el 5, Mikti Eliyab se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte central de la cancha, el número 8, el Ejemplar del Selling League Chile, a tomar el primer puesto, ataca a Víctor Shaw, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa, Harleys, en el cuarto viene acomodándose Wiccan Fame, más atrás intenta meterse en la peli 1, Elite Emotion, junto al número 6, Rack, luego se viene quedando el 3, 4, Dodge por la parte central de la cancha, junto al 2, Caribbean Colors, mientras que el 5, el Ejemplar Mikti Eliyab y el número 7, Grid Commission, están en los últimos lugares, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Sedintin Light Chile está adelante, ataca a Víctor Shaw, se acomoda en el segundo, mejora bastante el 9, Wiccan Fame, por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park, Sedintin Light Chile está adelante, en el segundo aparece Víctor Shaw, en el tercero el 9, Wiccan Fame, en el cuarto, Estela Emperford Dodge, pero que va, se escapa el número 8, con Edwin Maldonado, y no puede perder, les va a ganar fácilmente, trae 4, 5 cuerpos, muy fácil, va a ganar Sedintin Light Chile, ganó Sedintin Light Chile, en el segundo Wiccan Fame, tercero el 1, Live Motion, cuarto para Víctor Shaw.